Iván de Santiago, diputado local, fue el encargado de invitar a la ciudadanía para participar en la presentación del Plan de Desarrollo Humano Integral para Zacatecas, que ha promovido el bloque progresista de diputadas y diputados del Congreso del Estado. Se invitará también a los candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados locales, con excepción de los candidatos de extracción priista. Correrá por parte del doctorado la presentación de este plan, que se le ha denominado Plan de Desarrollo Humano Integral para Zacatecas. Esta revisa que ustedes ven es una versión resumida de 70 cuartillas de un documento mucho más amplio, que ustedes pueden obtener a través de la dirección electrónica www.forozac.com. Ahí está el documento completo, están las relatorías y está el concentrado de los 21 ejes que contemplan este Plan Integral de Desarrollo Humano para Zacatecas. ¿Para qué se va a presentar y quiénes están invitados? Bueno, estamos invitando a dirigentes de distintos partidos políticos, excepto del PRI. Y estamos invitando a candidatos que aspiran a gobernar el Estado de Zacatecas, excepto el candidato del PRI. Candidatos a diputados y diputadas, regidores, regidoras, síndicos, síndicas, excepto del PRI. Y se les está mandando los comunicados, las invitaciones a las oficinas de sus respectivos institutos políticos. ¿Cuál es la idea? De que asuman algunos compromisos mínimos con la población de Zacatecas. Este es un plan que no están definiendo los diputados por sí solos, o que se lo inventaron, sino que es producto de la participación ciudadana. Esto es lo que opina la gente de las distintas regiones del Estado de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.